Los pobladores de la zona de Lomas de Caraballo tendrán que esperar hasta la primera semana de agosto la aprobación del expediente técnico por parte de ZAPAL sobre el proyecto de la instalación del agua y desagüe. Las obras se iniciarán en la tercera semana de agosto ya que ZAPAL ha encontrado observaciones técnicas en el proyecto. La primera fase se realizará en el asentamiento humano San Benito, luego comenzarán con las zonas aledañas.